Este es uno de mis primeros videos realizados en el año 2017. En esta ocasión me encuentro en el mercado de Santa Tecla, en sus interiores. Y al entrar, lo primero que me llamó la atención fue esta señora haciendo tortillas. Las tortillas es un complemento muy importante en la cultura del Salvador, en la cultura gastronómica. Es un producto derivado del cultivo del maíz. Es un cultivo que es heredado de nuestras raíces ancestrales. Y me gusta observar cómo estas personas trabajan día a día, luchan día a día por salir adelante. Y también ponen un granito de arena a lo que es nuestra cultura gastronómica. También me hace reflexionar que en la actualidad ya hay muchas personas que no se dedican a esta labor. Que ya no se está de la misma manera trabajando en la realización de hacer tortillas. Música Música Y me gusta observar y reflexionar que en los últimos años el precio de la canasta básica no tiene disminución. Al contrario, todos los años los productos de la canasta básica están aumentando. Esto independientemente con el gobierno que esté de turno. Es una realidad que está siempre presente en todos los gobiernos. Música Música Pues para mí ir al mercado y ver la gente trabajadora. Para ver cómo salimos adelante es un reflejo muy grande de lo que somos nosotros los salvadoreños. Y que también somos trabajadores. Que nos esforzamos por llevar el sustento a la casa. Nos esforzamos por servir a los demás, por trabajar. Música 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 Me gusta observar cómo el salvadoreño no le dice no alcanzar. Trabajo se desarrolla en cualquier área y trata de seguir adelante, de esforzarse, de llevar el sustento a su casa, de prepararse para la educación de sus hijos. Música 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 Música